Es bueno convivir con nuestros sueños, pero en habitaciones separadas. De Luis García Montero, leído por los mundos. Nunca ha sabido nadie el peso de los sueños, que sueles son sus pies, pero nadie ha llegado a predecir que el color y la forma de sus huellas. Yo vengo de unos sueños que son como un país. Recuerdo los veranos, conozco la caída de sus hojas, sus épocas de lluvia sobre la libertad y las banderas. Tampoco nadie sabe cuánto tardan los sueños en ponerse intratables y amarillos, en decir la verdad de sus mentiras, en doler por los muebles de la casa, tropezando con todo y rompiendo las copas. Cuando expulsé a los sueños por no tricionar la realidad, conocía su herida, el peso de la noche y su presencia, pero no calculaba su vacío. El vacío de un sueño, pensé como la risa de los cínicos, como los ojos débiles que miran a otro lado, como el soberbio de pureza fría que vive más allá de las tormentas. Los paraguas se vuelven de revés por decisión del viento de levante, y la altura del cínico se parece a una torre de marfil, igual que las promesas del ingenuo. Llamo para pedirles que regresen, me humillo en el teléfono, les digo lo que quieren oír sobre su ausencia, y cuando vuelven tengo preparadas dos camas en distintos dormitorios, dos frentes, dos verdades al otro lado del pasillo, para quedar en medio y vigilarlos. Si viven demasiado, no les dejo negar la realidad de forma temeraria, y si yo me comporto como un cínico, se abrazan a mis pies, menos azules y mucho más cansados, para que no les borre de mi agenda. Resistimos así el paso de los años, convivo con mis sueños, vuelven a habitaciones separadas.